En la jornada de ayer repasábamos con ustedes las declaraciones de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro Estadounidense, que planteaba que desbloquear los activos rusos de alguna manera iba a permitir una ayuda a Ucrania y que, bueno, llegara a la paz, un acuerdo de paz frente a la guerra que se vive. Bueno, ahora habló el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maier, quien dijo, no hay base suficiente en el derecho internacional para confiscar activos rusos. Esto fue lo que dijo Le Maier de Francia en el G20. No tenemos la base legal para confiscar los activos rusos y nunca deberíamos actuar si no obedecemos el derecho internacional y el Estado de Derecho. Porque lo que está en el centro de los países europeos, en el centro de la construcción europea y de los acontecimientos del G7, es el Estado de Derecho. Por lo tanto, no deberíamos tomar ninguna decisión que perjudique el Estado de Derecho. Esto fue lo que dijo el ministro. También aseguró que es necesario, bueno, tomar medidas para asegurarse de que el conflicto en Ucrania conduzca a una victoria para el pueblo ucraniano. Uno de los principales hallazgos en cuestión será la cuestión de los activos rusos. Fue lo que a su vez remarcó, reflejando, bueno, la contundencia de la frase. Recordemos que Rishi Sunak planteó la importancia de ser más audaces en la incautación de cientos de miles de millones de activos rusos congelados. Sugería comenzar por redistribuir los misiles de los miles de millones en intereses acumulados de estos activos hacia Ucrania. Y luego, junto con el G7, buscar formas legales para confiscar estos activos y utilizar esos fondos en apoyo a Ucrania. Esto es lo que ha recalcado entonces el ministro de Finanzas francés en el G20, luego de, bueno, varios ministros que están de acuerdo en desbloquear los activos rusos para que se llegue a un cese en esta guerra de Rusia y Ucrania. Gracias por ver el video.